Música No, es para ponerlo para que no sea en el piso No, es para ponerlo en el piso Y ahora vamos a ir a la banca Y luego vamos a ir a la banca No me voy a ir a la banca No me voy a ir a la banca Tienes que ir a la banca No me voy a ir a la banca Exactamente Vamos a ir a la banca Y me voy a ir a la banca Y me voy a ir a la banca Lo que voy a hacer No Pero bueno Pero bueno Estoy seguro que iba a hacer un peso Y suave Entonces ahora Estamos haciendo un peso Y no sé qué peso Y a lo que hace que se haga Y en las ramas Y a lo que hace la banca Y a lo que pasa Y a lo que hace que un peso Lo que hace que se hiciera Estamos haciendo una presa de una presa de 95 lb para 8 sets de 3 y ahora estamos haciendo una presa de 55 lb para 3 sets de 10. No está muy pesado, pero es muy pesado para dar la pump. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Averna! Mateo, el agua está volviendo. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? No, no. No, no. Ya goto record, I'm going to kill him. No, no. No, no. Let's go! I mean, we're back in here. We're back in here. We're back in here. We're friends here. It's okay now. It's okay. Round one goes to me. Loser. Winner. We got a free round. Round one goes to me. Round two. You can bring it under water too, so you know. Okay. Oh! You can see there's none. Is that a cool thing? Uh yeah, just not like. That is right there. It's pretty deep still right there. But no. Is it? Do I jump? Old Jeep right here. Will I die? Yes is gone. Don't, I'm thinking of shit. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!